Hispania, barco de madera en la costa, galeones de fenicios afloran, impera en nuestra llanura, fenicios nos pusieron nombre, tierra de conejos, sí, sí, tierra de conejos, daman roquero, mamífero, África de Oriental viene, terrenos escarpados de nuestro monte, silba, silba cuando se siente amenazado, grita, grita en la llanura, los romanos, los romanos llamaron Hispania, traducido al latín de la Hispania, tierra de damanes plateados, España mía de mis amores, nací desnudo ante el sol, campo de Castilla, ancha es Castilla, fenicios, fenicios vinieron, dejaron sus costumbres, romanos parecieron, vivieron, los hispanos con la tierra suya quisieron y amaron, España mía pusieron.